hola de nuevo chicos bueno en este tutorial os voy a enseñar a crear nuestra primera escena básica con a frame a frame para quien no lo conozca es un framework de html que nos permite pues crear entornos inmersivos entornos virtuales para realidad virtual entonces tengo una guía aquí en el blog de ciber imaginario que os explicó a cómo crear pues una primera escena básica pero bueno voy a hacer este tutorial para para hacerlo todos juntos paso paso a paso voy a compartir pantalla como siempre lo primero y bueno si queréis ver el la guía que tengo en el blog de ciber imaginario componer en google blog ciber imaginario frame aquí el primer enlace pues tenéis tenéis la guía que desarrolle este tutorial va a ser un poco distinto a esta guía pero prácticamente es es igual por si queréis echarle un vistazo vale vale dicho esto lo primero que tenemos que hacer es entrar en en un sitio web que nos permita trabajar con código bueno en un sitio web o si queréis trabajar en algún software para trabajar con código eso a vuestra a vuestro gusto yo suelo trabajar en glitch glitch pues como ahora veréis nos permite trabajar con código y pintar automáticamente lo que lo que estamos trabajando en el código hay otras opciones como js fidel o bueno como digo de forma local podéis trabajar con visual studio pero bueno yo siempre trabajo trabajo aquí en glitch cuando entremos en glitch si elegís esta opción nos va a pedir que nos hagamos una cuenta podéis entrar con google y aquí en your projects pues aquí en este caso tenemos bueno tengo todos los proyectos que he desarrollado aquí en glitch pero bueno lo que necesitamos nosotros es una vez en dentro de de glitch le damos aquí arriba a new project a glitch hello website y aquí es donde vamos a trabajar en nuestro código y como podéis ver ahora que cargue como podéis ver aquí en en la pestaña de la izquierda tenemos varios ítems y el que nos interesa a nosotros es index.html aquí como podéis ver pues tenemos todo el código que nos va a pintar esta parte de de la derecha vale esto es un ejemplo de glitch entonces pues esto no nos interesa así que lo borramos y como podéis ver cuando tocamos el código automáticamente se nos actualiza aquí lo que lo que se está viendo entonces dicho esto lo que necesitamos ahora para trabajar con a frame pues es entrar en la web de a frame ponemos a frame en google y nos sale aquí la web aquí en esta web vamos a encontrar todo lo necesario para trabajar con en nuestro proyecto con la frame vale para hacer nuestra primera escena básica pinchamos aquí en get started y no es necesario como yo siempre digo no es necesario saber programar no somos informáticos pero sí que es necesario saber entender el código en este caso cuando pinchamos aquí en get started nos aparece este primer código que este va a ser el código necesario para crear nuestra primera escena básica entonces como no como no somos informáticos basta con copiar y pegar copiamos este código y lo pegamos en nuestro proyecto como podéis ver automáticamente se nos pinta ya lo que hemos puesto en el código para entender un poco lo que tenemos aquí pues bueno podemos ver que en a frame pues tenemos una esfera tenemos una caja y tenemos un cilindro y tenemos un plano si buscamos en el código a frame pues nos da distintos componentes en este caso pues la caja está azul pues tenemos aquí la línea de código para la caja como es html como he dicho al principio pues tenemos que trabajar con etiquetas y dentro de las etiquetas tenemos los atributos y los valores los atributos de esta caja en este caso son la posición que ocupa dentro del entorno la rotación de la caja que esto bueno pues es un poco tampoco es muy importante en este caso podéis ver que los valores para rotación pues son 0 en el eje x 45 en el eje y y 0 en el eje z si esto lo modificamos por ejemplo ponemos 0 45 0 como podéis ver aquí la caja está un poco heladeada si ponemos 0 0 0 nos va a salir la caja de frente vale como digo automáticamente todo lo que cambiemos en el código se nos cambia automáticamente aquí y luego tenemos el color en este caso pues un azulito seguimos viendo el código queremos trabajar con la esfera vale pues buscamos la línea de código para la esfera en este caso a sphere y vemos también posición radio y color vale entonces pues todos los componentes de aframe tienen una serie de atributos y entre comillas ponemos los valores de esos atributos como sabemos nosotros que atributos puede tener un componente de aframe pues buscamos en google si queremos por ejemplo vamos a ver los atributos que tiene una caja en aframe ponemos en google box a frame y aquí en el primer enlace pues vamos a tener todos los atributos y todo lo necesario para trabajar y para incorporar una caja en aframe entonces en este caso los atributos que tenemos para la caja pues aquí por ejemplo aquí vemos todos por ejemplo el color que este le teníamos aquí en nuestro en nuestro código la profundidad por ejemplo tenemos la altura tenemos la textura tenemos la anchura tenemos todo esto vale por valor por defecto perdón si no ponemos ningún valor si no ponemos ningún valor aquí por ejemplo en este caso el color pues hemos puesto que el valor del color sea este azulito si no ponemos ningún valor por defecto vamos a tener todo todo esto de aquí de la columna de la columna de la derecha en este caso el por defecto en el color sería el blanco fff vale ahora si queremos integrar una caja en aframe aquí lo tenemos por defecto pero si queremos nosotros incorporar cualquier otra cosa si queremos incorporar una segunda caja en este en este pequeño entorno que acabamos de crear pues simplemente con aquí vemos cuando hemos puesto box a frame en google vemos también un ejemplo las líneas de código para crear nuestra caja si queremos crear una caja básica pues copiamos esta línea de código vale la copiamos y la pegamos aquí abajo vale donde tenemos bueno la podéis copiar donde queráis siempre dentro de escena esto no lo estoy explicando pero doy por hecho que entendéis html si no sabéis html y queréis que haga otro vídeo más explicando un poco más todo lo de html hago otro vídeo pero bueno este tutorial es un poco teniendo en cuenta que sabéis trabajar con html vale pues podemos dicho esto podemos pegar aquí nuestra segunda caja y vamos a buscar donde la tenemos vale si nos vamos para atrás nos podemos mover con las flechas hemos integrado esta caja naranja para cambiar los atributos pues muy sencillo tocar el tocar el código bueno aquí aframe permite poner color tomato lo permite ponerlo escrito si ponemos por ejemplo green nos va a salir la caja verde aquí la tenemos también podemos poner colores hexadecimales como podéis ver aquí en este primer ejemplo otros atributos que tiene la caja por ejemplo pues la profundidad en este caso 2 y la altura 4 si esto lo cambiamos ponemos profundidad vamos a poner que sean 5 y altura vamos a hacer una caja grande vamos a poner que sean 12 por ejemplo vamos para atrás bueno se nos ha actualizado vamos para atrás porque la tenemos posicionada detrás y vemos pues ya que nos ha aumentado o sea que la hemos hecho más grande la caja otro atributo importante como podemos ver aquí al principio en esta primera caja es la posición por defecto no hemos puesto ninguna posición en esta caja que hemos añadido entonces vamos a poner position igual vamos a abrir comillas para poner los valores podemos poner por ejemplo en el eje x podemos poner que esté a menos 5 en el eje y podemos poner que esté a 2 por ejemplo y en el eje z lo vamos a dejar a 0 entonces donde aparece nuestra caja aparecería aquí vale o sea que podemos trabajar y cambiar la posición de estos objetos esto es un ejercicio muy muy básico para familiarizarnos con a frame y saber cómo podemos añadir componentes otro ejemplo muy sencillo si queremos añadir una esfera pues ponemos esfer a frame en google y el primer enlace que nos aparece pues tenemos aquí el ejemplo y los atributos como hemos visto con la caja que haríamos copiar esta línea de código y pegarla por ejemplo abajo de la esfera que ya teníamos entonces donde nos va a aparecer nos vamos para atrás y nos aparece esta bola amarilla vale estos son los ejemplos que nos da a frame hasta aquí el tutorial súper básico para crear nuestra primera escena frame haré otros si queréis también puedo hacer uno explicando lo que son las etiquetas html los atributos componentes etcétera y podemos hacer otro otra otro tutorial para hacer un entorno un poco más más complicado pero no 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 Gracias por ver el video.